¡Gloria a Dios! Merecedor de alabanza, por los siglos sea Jesús, merecedor de alabanza, que siendo yo un pecador, no escatemos su linaje, al morir en una cruz, merecedor de alabanza, por los siglos sea Jesús. El día que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, él no puede estar presente, un sacrificio tan grande, no puede pasar por alto, tres veces le digo santo, aunque digan que estoy loco. El día que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, él no puede estar presente, un sacrificio tan grande, no puede pasar por alto, tres veces le digo santo, aunque digan que estoy loco. ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos alaban a Cristo en este día? Merecedor de alabanza, por los siglos sea Jesús, merecedor de alabanza, El día que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no puede estar presente, un sacrificio tan grande, no puede pasar por alto, tres veces le digo santo, aunque digan que estoy loco. El día que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, él no puede estar presente, un sacrificio tan grande, un sacrificio tan grande, no puede pasar por alto, tres veces le digo santo, aunque digan que estoy loco. Santo, 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 tres veces santo.